Tener en cuenta que junto con la especialización online es importante el dominio de idiomas. Creemos en el talento y queremos adquirir todo el talento posible de personas jóvenes y personas que se estén iniciando en la carrera de marketing. Estaría bien que tuviéramos un perfil mixto, una persona que estuviera entre marketing y ticketing. Estamos buscando un perfil de marketing que nos permita lanzar campañas, medir seguimiento. Simplemente deciros que lo que buscamos es gente que esté alineada con esos valores y con esa visión de hacer un futuro mejor. Yo soy Daniel Núñez, soy consultor de recursos humanos y orientador laboral del Talent Hub, especializado sobre todo en lo que es atracción y desarrollo de talento. Tengo 10 años de experiencia en recursos humanos, principalmente en selección de personal, pero también he contactado durante estos 10 años de manera permanente con profesionales e empresas de recursos humanos, de manera que tengo una idea bastante aproximada de lo que normalmente están necesitando, de lo que normalmente están pidiendo a la hora de incorporar personal a sus plantillas. Todo esto me ha permitido adquirir competencias en diferentes áreas, temas comerciales, temas de liderazgo, pero principalmente temas muy orientados a las personas. Me gusta trabajar con personas, soy una persona comunicativa, considero que tengo mucha empatía y realmente me apasiona trabajar con personas. Me gustaría tener una entrevista con vosotros la semana que viene, si puede ser, me encantaría tener la ocasión de ampliar mi perfil, conocer si puedo interesarles y a partir de aquí ver si nos podemos ver. ¿Cómo lo ven? ¿Cuándo podríamos encontrarnos? Esto, a grandes rasgos, en mi perfil y en mi sector es lo que seguramente vas a tener que hacer ahora. Me han venido a estas jornadas porque me parecía interesante conocer distintas empresas en un periodo de tiempo corto, cosa que normalmente no tienes esta oportunidad así directa. La primera vez que hago algo así, pero la verdad es que súper bien, una experiencia muy positiva, independientemente de lo que pase luego. Al principio estaba un poco nerviosa porque, bueno, es mi primera experiencia en un Speed Networking. El organizador del Talent Hub lo explicó muy bien cómo sacar adelante estos dos minutos de entrevista. Así que creo que me fue muy bien, superó mis expectativas. Y, bueno, he podido concretar una entrevista para luego de aquí a dos semanas con Johnson & Johnson, así que estoy muy contenta por eso. Bueno, me ha parecido una iniciativa muy buena desde Talent Hub, la verdad. Es una iniciativa que un poco potencia la actitud de los estudiantes. Creo que nos acerca muchísimo al talento joven que tenéis en la universidad y, sobre todo, que un poco nos hace conocer de una forma bastante práctica y rápida a muchísimos alumnos en una misma jornada. La iniciativa de IL3 que nos ha propuesto hoy con un Elevator Pitch, un Speed Networking, es una buena oportunidad para darnos a conocer a jóvenes talentos que quieren involucrarse en el ámbito del marketing, en este caso. Para nosotros es positivo para darnos a conocer como marca y poder tener este primer toma de contacto con los candidatos. Esta iniciativa, este proyecto a través de IL3 me parece muy interesante. Es decir, lo veo una gran oportunidad para las empresas para poder también generar sinergias entre nosotros y poder salir de la oficina y tener un día diferente para los candidatos, para los estudiantes. Creo que es muy importante que todos ellos empiecen a saber cómo se tienen que preparar una entrevista, que empiecen a pensar también cuáles son sus puntos fuertes, que sepan venderse también.